hola 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 a ti carolina hola a todo el mundo bien a todos los que nos están viendo en este momento yo soy siris raquel rivas verdejo mucho gusto a todos y yo soy carolina villasmil saludos hoy y a los que nos están viendo en este momento y los que nos van a ver luego exacto exacto y yo estoy en sabana georgia en estos 10 segundos donde estás carolina en estos 10 segundos estoy en funsa colombia y yo nunca hasta ha ido a colombia has ido venido a sabana anteriormente oa los estados unidos no 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 conozco estados unidos pero aunque estamos en diferentes partes del mundo estamos conectadas energéticamente y ahora con la tecnología y qué tal si estamos conectados a mucho más gente que hemos considerado qué tal pues hay muchas muchas cosas en que me encantaría hablar contigo carolina pero cómo cómo nos conectamos cómo empezamos este camino de tener esta conversación bueno eso ya viene de hace uno como hace un año casi que nos encontramos por este medio por el facebook intercambiamos energéticamente y aquí estamos y la semana pasada vi una publicación de una terapia de una sesión gratuita de 20 minutos de la vida y la muerte y eso fue así como muy expansivo para mí y eso que es divertido porque no fue como leer algo que hable de la vida y de la muerte y no 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 eso no me toca eso no es conmigo sino wow esto es como otro ángulo otro punto de vista otra técnica qué es esto y fue así muy expansivo y me registré y dije voy a hablar con siris que nos cuente de qué se trata pero antes de llegar a esto me gustaría saber un poco más de ti que nos cuente más de ti cómo llegaste a este mundo holístico esotérico si nos cuentas un wow tenemos cuántos minutos tenemos sería como todo el día hablando de esto pero en una forma cortita yo tenía dolor crónica estaba enferma todo el tiempo casi como diez quince años de dolor después de muchos accidentes de automóviles y bien diferentes choques y cosas así también varias traumas y estaba buscando algo diferente estaba buscando una forma para poder tener más facilidad de no tener tanto dolor tenía ansiedad depresión estaba tomando medicamentos acerca de todas esas cosas y a la misma vez aunque lo estaba tomando y me estaba ayudando un poco yo supe siempre supe que algo más de allá de todo eso era posible y estaba preguntando a todos todos mis amigos a toda mi familia en quien conocían porque me podían ayudar con esto y mi mamá encontró a alguien que era una doctora naturopa naturopa naturopata que usa alternativas naturales exacto exacto y ha sido algunos un buen tiempo desde que la última vez que usé esa palabra perdón pero sí bolística básicamente es maravillosa y también ella era y sigue porque ya sigue viviendo hola doctora bárbara roca donde estás y ella me ayudó y me enseñó físicamente a cómo ayudarme y también a la misma vez ya estábamos trabajando con lo energético con reiki y eso abrió muchas puertas y y empecé a jugar con energía trabajé empecé a trabajar con con shamanismo con access consciousness con theta healing con tantra y seguía buscando y leyendo y tomando diferentes entrenamientos hasta que llegué a un punto que también se sabes que 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 yo sé acerca de la vida y la muerte que yo sé que posiblemente los demás no saben o que no están dispuestos a hablar de estas cosas y una de las cosas que me encanta hablar es creación y la vida y la muerte yo tengo muchas capacidades y dones acerca de estar súper consciente de estas energías y me encanta invitar a los demás que están dispuestos a tener estas conversaciones y y más consciente acerca de esto para no estar al afecto de estas energías y los que los demás posiblemente están no eligiendo no están dispuestos a elegir vivir exuberantemente y pues creé esta este proceso de cuerpo llamado la vida y la muerte y ha sido increíble lo que ha creado para la gente psicológicamente mentalmente físicamente espiritualmente y seguimos y esta publicación me sorprendió cuántos decidieron a elegir ese prevista la prevista la prevista de 20 minutos gratis conmigo y sigo conectando con gente por todo el mundo ofreciendo estas sesiones gratis y me están comentando un montón de los cambios que ha creado para ellos y para sus cuerpos y esto como que wow súper emocionada y qué más es posible con esto wow y también hola ustedes te veo acá estoy monitoreando las preguntas en facebook si tienen preguntas o comentarios nos dejen saber hola a todos los que se han ido sumando qué más es posible gracias por por contarnos cómo fue que te encontraste o bueno volviste a saber o aflorarlo eso que ya sabías cómo empezaste a explorarlo y lo más mágico para mi ser y para mí es cómo nos estás contribuyendo con estas terapias con estas técnicas y la grandiosas y la grandiosidad de tu ser cómo la compartes así espontáneos divertido porque no eres así seria y formal y no puedes contar un poco más de lo que trata la terapia de estos 20 minutos de la vida y la muerte sí claro a mí es hay varias posiciones y para algunos en esos 20 minutos llegamos a uno o dos a otros tres posiciones de los cinco y básicamente te te da más claridad y facilidad acerca de lo que son sus capacidades y dones con la vida y la muerte y muchos no ni preguntamos eso ni consideramos que sabemos acerca de eso que posiblemente nadie más en la en el planeta conoce o sabe acerca de estas energías y para muchos de nosotros estamos tan consciente a los demás que están destruyendo sus futuros matando sus cuerpos que están eligiendo morir y lo consideramos estamos pendientes en eso y lo encapsulamos en nuestros cuerpos y algunos de los síntomas que pueden señales depresión ansiedad lo tenía todo estar súper agotada todo el tiempo no tener tanta energía no estar bien motivada a hacer ni nada como ni salir de la cama y para muchos de nosotros ya estábamos con esos síntomas posiblemente anterior y más todavía con el pandemia que nos infecta muchísimo ahora la cuarentena todo eso muchos de nosotros estoy estoy recibiendo mensajes diariamente de la gente dice yo ni sé qué hacer ahora estoy bla estoy como que para qué voy a vestirme a salir de la cama si pueden salir de sus casas que voy a hacer a dónde voy a ir cosas así y después de eso una muchacha que recibió una sesión hoy estaba con la cara bien como si bien 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 y bien triste y como bien sin ánimo y después de los 20 minutos pero quién eres ahora estaba iluminada su cara guau bella con una con una sonrisa pero tan grande si tengo tanto gozo me dios y estoy tan ah estoy tan emocionada para vivir ahora 20 minutos ese guau eso lo que porque estoy haciendo estas cosas es para que los que sí desean vivir exuberantemente a pues vamos a facilitar eso y descargar toda esa mierda todas esas cosas que no está bloqueando de no tener eso de pensar que eso no es algo posible para nosotros eso eso es un chiquitín una partita de lo que ocurre en estas sesiones a hola antonieta gracias mamita hola amanda gracias por estar aquí también ya a todos gracias es 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 como que uno ya viene percibiendo el corre corre de la vida y cómo eso te va volviendo pequeño en vez de empoderarte y surgir lo que hace es que te achica y te achica ese diario vivir y ese corre y que el trabajo que los hijos que el dinero que el pagar que no sé qué el día a día realmente no es para muchos sino para y eso te va abrumando se va manifestando en el cuerpo y se toma como depresión o que hay que tomar medicamentos y muchos no no tienen esa salida de que bueno voy a buscar una corriente una alternativa o lo que haces es una gran contribución porque de cierta manera uno va entrando en en un pánico porque no lo puedo expresar porque ante la sociedad pues que estás deprimido o sea no como quien te resta y parte también es que es es difícil cuando no tienes gente alrededor en tu alrededor en tu ambiente que también están eligiendo tener gozo vivir sus vidas en en a su manera y no como los otros están eligiéndolo como los otros están creándolo y pues una de las cosas como lo mencionas es a ti que no es que los medicamentos malo me ayudó a mí hasta que tenía otras herramientas para usar y en ese momento de transición estaba usando las herramientas energéticas con el medicamento hasta que pude completamente usar las herramientas energéticas y todas las cosas que para ayudar a mi cuerpo para comunicar con mi cuerpo y co crear mi vida con mi cuerpo pero si tengo todos estos bloques y cosas que está completamente metido de otros de de los demás pues es mucho más difícil a tener esas conversaciones y una comunicación con facilidad con tu cuerpo para crear una vida pero que me maravillosa y que saben ustedes de esto ustedes conocen a la gente que está que están deprimidos que están ansiosos que se sienten como separados a los demás y si tienen así conocen a esa gente favor de detallarlo postea este vídeo mándelos este vídeo a ellos puedes incluirlo a ver si pueden ver este vídeo y tener alguna idea de otra posibilidad si ahora después de que se termine el vídeo podemos colocar el enlace para si vas a dar más citas hay personas que eligen si esta recibir y lanzarse a cambiar yo puedo dar fe de la terapia o sea de la sesión como tal si eligen tomarla es muy mágica o sea te saca de ese espacio donde estás como la vaca rumiando rumiando uno y como que sabes quién es la potencia pero sigues rumiando no y ahora no eres una vaca no ok estoy rumiando sí si eligen salir de esa dicotomía de que de que estoy triste que estoy depresivo pero que hay en mí que lo que está mal en mí no sirvo porque no se me dan las cosas no lo piensen dos veces la otra cosa también es dicotomía que están mencionando a muchos separamos la vida y la muerte y una de las cosas que que este proceso de cuerpo hace es para no tener ninguna separación entre los dos para estar completamente consciente de todo y con eso puedes tener toda la información para crear lo que quieres crear pero si estamos bloqueando lo no vamos a a saber si alguien en que por ejemplo vamos a elegir a tener una relación con alguien y esa persona no quiere vivir exuberantemente no tiene gozo no están destruyendo su futuro están mandando sus cuerpos tú vas a elegir a tener una relación con ellos para qué y vas a saber eso antes de entrar en relación con ellos o antes de escoger un trabajo o una posición en una compañía puedes hacer esas preguntas con esta claridad y decir ok si elijo esto estoy muriendo o estoy viviendo estas son las herramientas en que me encanta enseñar a los demás para que puedan tener esta claridad y pueden jugar con sus cuerpos tener más placer más gozo a bailar y andar Carolina estábamos bailando desde aquí estamos bailando sí es lo que es la vida ¿no? porque nos han estructurados que tenemos que ser serios y que si nos reímos entonces es que estamos drogados o que si hay mucha felicidad o sea si estás muy feliz oye estás drogado ¿qué te pasa? y si estás muy triste no así no puedes andar por la vida y entonces uno bueno ok entonces me tengo que encasillar a ser normal no debo de ser yo misma y especialmente con todo lo que está ocurriendo en el mundo usan eso como justificación para estar encerrados y no elegir gozo y no tener esa alegría que es posible para nosotros aunque los demás posiblemente no lo van a elegir pero qué tal qué crearía si nosotros si estuviéramos dispuestos a elegirlo y qué invitación puede ser eso a los demás a los demás y a lo mínimo tú vas a tener esa alegría me encantaría estar en ese mundo y vivir en ese mundo y ustedes en cualquier tipo de mundo te gustaría estar eligen vida o eligen muerte pues gracias Carolina gracias por esta conversación e invitación a hablar aquí en español ha sido un ratito no siempre estoy hablando completamente puro en español como muchos de ustedes saben en muchos los Spanglish una mezcla de inglés en español y también si no han recibido la sesión gratis de 20 minutos puse el enlace abajo de este video y también tenemos una clase en línea en que pueden participar y ser practicantes de este proceso de cuerpo pueden participar en línea y solamente necesitan otro participante contigo físicamente para poder hacer los intercambios pero vas a aprender todas las posiciones y puedes recibir las energías y facilitación grabaciones de audio y más ah ok podemos tomar la clase para aprender contigo tu técnica esta técnica sí exacto y eso sería el 19 de septiembre este una semana desde mañana el sábado sí es el próximo sábado y cuánta duración tiene la clase cuántas que horas cuánta duración es todo el día sería ocho horas con un break en el medio para almorzar o dependiendo en cuál parte del mundo estás para la escena porque tenemos un montón de gente de que van a participar en en Europa y cosas así pero empezamos a las 10 de la mañana en donde yo estoy en el tiempo de Nueva York y terminamos a las 6 de la tarde aquí con esos breaks que mencioné para mover para bailar para chequear qué estamos creando con nuestros cuerpos con este proceso de cuerpo y ah y sí y para para poder conectar más allá de toda esta separación que muchos están eligiendo pues si quieres a jugar con nosotros y estas energías de la vida y la muerte no puedes mandar mensajes directamente a Carolina o a yo para tener más información pero a lo mínimo favor de elegir a vivir a su manera con más gozo con más facilidad y más claridad por favor no como la vaca rumiando no 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 todo eso ay muchas gracias Siris gracias a ti gracias a todos gracias a todos gracias por acompañarnos por su energía por el compartir si alguien tiene alguna pregunta último momento estoy mirando a ver no veo ningunas preguntas por ahora son tímidos no preguntan están comentando que sí quieren estar en un mundo de gozo lo veo gracias sí más de eso en el mundo hasta luego todos cuídense gracias gracias bye 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 bye